¿Qué onda amigos de YouTube? Yo soy Sidaco y amiguitos ya estamos aquí en el día 2 de Ultra venimos echándonos unas chelitas previas al evento y vean vamos a ver si se puede ver el cielo pero está negro amigos, está súper negro, me estoy espantando un poquito porque lo más seguro es que nos vaya a llover allá adentro, ya nos vamos a reunir ahorita con Festival League porque de nuevo tenemos la reunión a las 6 ahí con todos ustedes pero que miedo si nos llove ya compramos unas capas por si vale queso esto y bueno amiguitos pues vamos para allá vamos para adentro, saludcita y ahorita nos vemos amiguitos ya tenemos nuestros super impermeables, esto va, bueno ya está valiendo madres porque ya tenemos impermeables menos él, él no compró impermeable pero wow ya nos estamos mojando está lloviendo en Ultra México esto se va a poner verguita eh, nos vale madre la lluvia, vamos a echar fiesta como se debe no pasa nada amiguitos, no pasa nada, vamos bien, vamos bien, aquí seguimos no sé qué vaya a pasar con la reunión, no sé si se vaya a poder hacer porque está lloviendo literal o sea no está lloviendo muy cabrón pero son unas gototas y si te mojan entonces ahorita vamos a ver qué pasa amiguitos, pero bueno ya estamos aquí adentro, ya estamos en Ultra México amiguitos día 2 con lluvia amiguitos venimos a Ultra World Wide, allá lo podemos ver, ya no está tan cabrón el agua así que ya estamos aquí bailando porque esto es a lo que venimos, no nos va a espantar un poquito de agua y aquí sigue la banda, bailando, no sé qué vaya a pasar con la reunión lo más seguro es que se vaya a cancelar, no lo sé, todavía no me dicen los de Precio Alí pero ahorita vemos, no pasa nada amiguitos estamos en Ultra México estamos en Precio Alí no me están ganando el, 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 el si vos és tan disto hier, el, 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 el mar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Amiguitos, en este momento, en el main stage, Martin Garrix. ¡Woo! 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 ¡Archingarrick! ¡Esto es el cierre, amigos! Gracias por ver el video. 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 Hasta aquí el video de hoy, amigos. Se acabó. Nos vemos el siguiente año en el Ultra Music Festival México. Y adiós, Juan Costal. Adiós.